Apis mellifica, el veneno de abeja. La tintura está hecha de la abeja completa o de las diluciones de su veneno con alcohol. Las características esenciales de Apis es que es un gran remedio que ha sido parcialmente comprendido y poco utilizado, principalmente debido a la falta de apreciación de la naturaleza interna del remedio. Kent probablemente sintió lo mismo cuando dijo en su conferencia cuando hablaba sobre Apis. Debemos ser capaces de ver en el comienzo general de las pruebas la enfermedad a la que se asemeja, porque no siempre podemos ver el remedio en un estado avanzado. Vemos la enfermedad en un estado de progreso y debe ser usted capaz de verlo desde el principio. Como era la enfermedad en el principio, así era el remedio en el principio. Las cosas que tienen comienzos similares pueden tener finales similares. Son los cambios sutiles en el comportamiento de las personas al comienzo de la enfermedad los que la mayoría de las veces predicen y determinan los cambios patológicos al final. Poder calificar estos cambios sutiles es el principal objetivo de esta materia médica. Para comprender la patología interna y la idiosincrasia de este interesantísimo remedio, tenemos que fijarnos en el efecto de la picadura de la abeja que tiene sobre el organismo humano y sus efectos secundarios. Vemos una repentina hinchazone de matosa, caliente, quemante y punzante, que obliga a la persona a llorar debido a la brusquedad e intensidad de lo que se siente. Pocas personas picadas por una abeja no darán un grito de dolor. A veces el efecto puede alcanzar las proporciones de una reacción alérgica generalizada severa en muy poco tiempo y puede ser tan grave como para poner en peligro la vida de la persona sensible a este veneno. Hay una grabación evidente por el calor y el tacto. Sabemos muy bien que a las abejas no les gusta que las toquen o las interfieran y que no soportan bien el calor. Toda la patología de este remedio se basa principalmente en estas manifestaciones externas, así como en algunas otras características de la abeja que discutiremos más adelante. Si tenemos presente este cuadro y tratamos de comprender su acción análoga sobre el resto del cuerpo humano, entonces podremos conocer la acción del remedio desde sus inicios hasta sus diferentes estados patológicos avanzados. El edema de apis, caracterizado por ardor y escozor, se agravarán naturalmente con el calor y el tacto. No puedes acercarte a la abeja y a la persona apis definitivamente no le gusta que la toquen. El paciente apis no quiere que le toquen las zonas dolorosas, ya sean físicas o psíquicas. Además, el calor de una habitación o el calor radiante del fuego o un baño tibio con sus vapores calientes no solo pueden agravar una patología preexistente, sino que también pueden provocarla. La agravación por el tacto es una característica bastante fuerte de este remedio. Por ejemplo, en los casos que involucran una inflamación en el área abdominal, es probable que tocar el abdomen provoque rigidez y tensión en los músculos abdominales. Ya sea que actúe sobre la piel o sobre las mucosas cerosas, la tendencia de apis es crear edemas, derrames, retención de agua dentro de los tejidos. El agua parece estar atrapada en ciertas partes y no puede eliminarse a través de vías naturales. Esta pronunciada tendencia puede conducir a una anasarca general. La cara está muy hinchada a veces. Los párpados parecen bolsas de agua. La úvula cuelga hacia abajo como una bolsa de agua. Este es un énfasis mío. Las paredes abdominales son de gran espesor y se perforan a la presión. Y las membranas mucosas en cualquier parte parecen como si se descargara agua si fueran pinchados. Eso escribió Kent. Dicho esto, es comprensible que este remedio no debe tener ganas de beber agua. Es uno de los remedios menos sedientos de la materia médica. Porque hay retención de agua en los tejidos, más agua simplemente agravaría la situación. Sin embargo, en los casos de deshidratación resultante de la patología, como el cólera infantil, el tifus, la diarrea, la colitis ulcerosa, incluso los abscesos, podemos ver lo contrario, una sed insaciable. Cuando hay retención de agua en el organismo, hay una falta de sed notable. Pero donde encontramos pérdida de líquidos por la patología, podemos ver una sed excesiva. El edema o las efusiones de este remedio no son hechos accidentales menores, sino la principal manifestación patognomónica de su patología. Como se mencionó, este remedio tiene una gran preferencia por recolectar y retener agua en ciertas zonas, actuando sobre tejidos celulares como ojos, cara, garganta, úvula, ovarios, etc. Todo provoca edema. Actuando sobre las membranas mucosas que recubren el corazón, el cerebro o los pulmones, provoca derrames. Kent escribe, la parte externa del hombre es su piel y sus membranas mucosas. Cuando tratamos al hombre desde el centro hasta la periferia, pensamos en la parte más interna como es el cerebro, el corazón y los órganos internos que son vitales, mientras que sus revestimientos cubiertos y cubiertas son apis. Afecta las cosas que son externas. Afecta lo más externo, las cubiertas, etc. Notas con qué frecuencia afecta la piel y los tejidos cercanos a la piel. También afecta todo el envoltorio del cuerpo, las cubiertas de los órganos, por ejemplo el pericardio. Establece inflamaciones cerosas con efusión. Así vemos que las cubiertas son especialmente afectadas por apis, es decir, la piel, las membranas mucosas y las cubiertas de los órganos. Tales observaciones son muy importantes cuando se estudia un medicamento, pero nuevamente no debemos adherirnos a tales ideas de manera superficial. Por ejemplo, en una acción singular sobre los riñones, apis impide el paso del agua, provocando una nazarca generalizada. ¿Podemos decir entonces que esto es algo externo? Los edemas o hinchazones suelen manifestarse con gran rapidez e intensidad. En tales casos vemos un efecto muy rápido sobre las extremidades inferiores. Por ejemplo, podemos tener un caso de enterocolitis grave que no está evolucionando bien. Al visitar al paciente a la mañana siguiente de su primera visita, le dicen que ha orinado muy poco. Observa la parte inferior de las piernas hinchadas del paciente que pueden tener el doble de su tamaño habitual. Y luego observa con asombro cómo la hinchazón asciende hacia los muslos cada hora. Lo más probable es que este sea un caso de apis. Se puede trazar una analogía entre la retención de agua en estos pacientes y la forma en que se retienen las emociones fuertes, creando un estado excitable. Los individuos apis poseen emociones intensas que no se expresan fácilmente. Son personas de pasión e intensidad, sobre todo en el ámbito sexual, pero se sienten incómodos si expresan estos sentimientos. Por esta razón mantienen sus emociones ocultas, y la presión de estas emociones reprimidas puede crear un fervor sexual extremo que no puede encontrar una liberación profunda, lo que resulta en ninfomanía en algunos casos. Es interesante notar la inclinación de la abeja a encontrar ese néctar y a adherirse impulsivamente a esa dulzura, mientras que al mismo tiempo reacciona agresivamente en caso de interferencia con sus actividades. Ataca con ciega pasión tanto al néctar como al intruso que intenta acercarse o tocarlo. Aquí hay una similitud muy interesante con la personalidad de apis. No pueden separarse de la miel una vez que la han encontrado. No se trata de inmoralidad, sino de pasión. Una mujer iniciará una relación extramatrimonial con la idea de detenerla lo antes posible, pero queda atrapada y no puede renunciar a ella. Es demasiado atractivo sexualmente para ella, aunque sigue respetando a su marido y no quiere romper su matrimonio. Ella realmente puede disfrutar tanto de su esposo como de su amante. Esta historia puede parecer bastante común, especialmente en los países mediterráneos, pero es el resultado de una patología en los individuos apis. Estas personas se involucran tanto en el juego sexual y lo disfrutan hasta tal punto que se vuelven lascivas. Uno debe entender que llegan a tales estados debido a la incapacidad de expresar sus emociones y necesidades eróticas de una manera natural y cómoda. Otra sorprendente similitud con la abeja es que la abeja está constantemente ocupada, trabajando constantemente, trabaja en busca del néctar como si fuera un gran placer hacerlo. Quizás sea significativo que prescribamos este remedio principalmente para dos condiciones mentales. Una es una forma de locura ocupada, en la que el paciente está constantemente ocupado haciendo cosas. Y la otra es una locura erótica. Tales analogías pueden no parecer científicas, pero ayudan a comprender y recordar las características esenciales del remedio. La locura erótica y la manía sexual, especialmente en las mujeres, forman parte de la patología mental de este remedio. Los estados maníaco-depresivos que consisten en erotismo durante el estado maníaco y apatía completa durante el estado depresivo podrían necesitar este remedio. Las dolencias por excesos sexuales son una característica de Apis. Se puede escuchar al marido de una paciente de Apis decir, la mujer es terrible en la cama. Con esto quiere decir que ella es muy activa y lasciva, que hay un frenesí casi violento en su conducta sexual. Necesita estimulación constante y nunca parece estar satisfecha. Es un estado similar a cántaris. De hecho, Apis en realidad antidota el efecto de cántaris, sobre todo en los órganos genitourinarios. Estos dos remedios se antidotan si el origen del problema es el área genitourinaria. La descripción anterior no debe dar al estudiante la impresión errónea de que todas las mujeres Apis son ninfomaníacas, sino solo suelen tener un aumento del apetito sexual que a veces puede llegar a tales extremos. En este remedio podemos ver ninfomanía o manía sexual en mujeres coexistiendo, alternando o estimuladas por cistitis. Otra característica interesante de Apis en las mujeres es el fácil desarrollo de quistes en los ovarios o agrandamiento del ovario, especialmente en el lado derecho. El quiste puede ser enorme y puede desarrollarse en un tiempo considerablemente corto. Cuando tienes un caso de un quiste ovárico en una mujer sexualmente frustrada que se ha desarrollado en poco tiempo, que el cual es de tamaño enorme y suave, como si estuviera lleno de suero, lo más probable es que tengas enfrente un caso de Apis. Debe recordar aquí que el desarrollo de los quistes es proporcional a la frustración de las demandas sexuales de la mujer. He visto desaparecer enormes quistes de este tipo en muy poco tiempo bajo una alta potencia de Apis en mujeres que habían estado sujetas a estrés por relación, que implicaba una frustración sexual importante durante mucho tiempo. En Apis vemos también una fuerte tendencia a los celos, lo cual es de esperar en mujeres tan sexualmente movidas. Es interesante observar que una persona que sufre emocionalmente por alguna frustración relacionada con el amor, a menudo puede tener un corazón debilitado. Tal persona podría desarrollar una complicación cardíaca, pericarditis por ejemplo, como resultado de un resfriado común que ha progresado a bronquitis. Parece que una vez que se reduce la resistencia del organismo, el órgano que ha estado crónicamente comprometido es más propenso a descomponerse. Aunque esta teoría pueda parecer una burda simplificación de los complicados y altamente sofisticados procesos biológicos que tienen lugar en el organismo humano, a menudo percibirá tal conexión en sus casos si examina profundamente la causalidad real y dinámica de cada caso. Tal percepción requiere que evaluemos cada caso en un nivel mucho más profundo que el de la patología general. Así como el corazón puede verse afectado por la frustración romántica en Apis, los órganos reproductivos y los riñones pueden sufrir como resultado de la frustración sexual. El hecho de que Apis sea un remedio celoso podría llevar a confusión con la quesis, especialmente a la luz de otras características generales comunes a ambos remedios. Una agravación por el calor y el tacto y una mejoría por el frío. Sin embargo, los celos de Apis son diferentes a los de la quesis. Los celos de la quesis son mucho más intensos e insanos, y principalmente infundados que los de Apis. La quesis está atormentada por sus sospechas. Apis no sufre tanto. Los celos de Apis suelen surgir por las siguientes razones. Se trata de personas sexualmente apasionadas cuyo intenso comportamiento sexual puede aproximarse, si no ser paralelo, a los de los maníacos sexuales, pero son torpes para expresar sus sentimientos y emociones. Esta combinación de torpeza y ardor sexual los deja sintiéndose constantemente inseguros acerca de su pareja. La mujer Apis, por ejemplo, está constante temerosa, constantemente temerosa de perder a su esposo por otra mujer, de que él tenga experiencias sexuales con otra mujer de una intensidad similar a la que comparten dentro del matrimonio. Sin embargo, tienen grandes dificultades para discutir tales preocupaciones. Observarán así ciertas señales en su pareja, comportamientos coquetos, por ejemplo, y no dirán nada. Sin embargo, el veneno de los celos comenzará a consumirlos. Eventualmente, después de muchos de estos signos, su naturaleza sospechosa, que previamente había permanecido dormida, estallará en un ataque de celos. En su rabia dirán cosas que lastimarán profundamente a la otra persona y luego se arrepentirán. Sienten su propia torpeza, su falta de suavidad y admiran cómo los demás pueden expresarse con tanta facilidad, suavidad y calma, incluso en asuntos como los celos. Después de varias explosiones de este tipo, su deseo sexual se suprime y comienza el proceso patológico que desemboca en un tumor o en un quiste ovárico. Es como si la energía sexual, incapaz de expresarse, actuara destructivamente. En esta etapa, tratan de reírse y parecer felices, aunque se sientan infelices y miserables por dentro. En nuestro texto dice, simula hilaridad mientras se siente desdichado. Es una gran nota clave para este remedio. No quieren mostrar su miseria a nadie y más aún intentan dar la impresión contraria. Pretenden ser felices. En nuestros textos también leemos, alegría exagerada. Es un estado peculiar que bordea la histeria o el desequilibrio mental. Asimismo, reírse de las desgracias. Otra característica mencionada en nuestra literatura debe entenderse como una expresión desequilibrada de las emociones. Probablemente se sientan tan incómodos al ser tocados por la desgracia que se echen a reír en lugar de llorar. Definitivamente hay un elemento histérico en Apis que hace que estos pacientes se rían de asuntos serios. A veces con una expresión tonta o estúpida en la cara. Entienden que este comportamiento los hace quedar en ridículo, pero no pueden evitarlo. No es que se quejen, de hecho, a menudo expresarán su descontento y encontrarán fallas en todo y en todos. Pero en otras ocasiones tratarán de ocultar su miseria manteniendo una fachada alegre, especialmente si están amorosamente interesados en alguien. Hay que ver la torpeza de Apis para creerlo. Independientemente de lo cuidadosos que traten de ser, tirarán dos o tres veces los vasos cuando alcancen la sal sobre la mesa. Mientras caminan por una calle perfectamente nivelada, de alguna manera se las arreglarán para tropezar y caer al suelo repentinamente. Si les preguntas qué pasó, por qué cayeron tan repentina y fácilmente, no te responderán. Ellos mismos no lo saben. Se sienten incómodos. Derribarán tanto la mesita de noche como la silla antes de llegar a su cama por la noche, aunque esa misma mesa y silla hayan estado en ese lugar durante mucho tiempo. Parecen caminar de una manera que sugiere que se apresuran a conseguir algo rápidamente, sin tener en cuenta la topografía circundante. Esta torpeza es exactamente lo contrario de la famosa habilidad de la abeja para orientarse y localizar objetos espacialmente. Muchos pacientes Apis parecen haber perdido esta facultad, especialmente cuando tienen prisa. Dan la impresión de estar internamente ocupados o preocupados. Es como si estuvieran distraídos y la conciencia de la ubicación de los objetos externos no se registrará en sus mentes. Kent va tan lejos como para decir que esta perturbación en la coordinación es el resultado de un sistema nervioso defectuoso. Cuando tratan de expresar sus propias emociones, exhiben una torpeza similar. Son inestables con sus expresiones y les resulta difícil hablar de sus emociones de una manera fluida. Se les niega una manera natural y fácil de autoexpresión, a pesar de que albergan emociones fuertes. Prefieren contener sus emociones y si las expresan, lo hacen de forma brusca. Los individuos Apis son cerrados, no porque sea su naturaleza hacerlo, sino porque no saben cómo expresarse. Es este estado el que a menudo les hace sentirse irritables, desanimados y llorosos. Tienen ganas de llorar todo el tiempo. Quien escribe, los síntomas en sí mismos son una gran tristeza. Llanto constante sin motivo alguno, llanto de noche y de día. No puede dormir por pensamientos tentadores y por preocuparse por todo. Irritabilidad extrema, absolutamente sin alegría, sin capacidad para aplicar cosas que le harían feliz o alegre. Tratan de ocultar su miseria, pero por la noche se quedan despiertos con pensamientos depresivos. Eventualmente llegan a un punto en el que están listos para llorar por la menor provocación. También pueden reaccionar agresivamente y pelear incluso por razones insignificantes. El estado descrito anteriormente puede surgir después de sufrir una desilusión amorosa, un duelo o como resultado de alguna otra causa de infelicidad. Una mujer que escucha, por ejemplo, que no puede tener un hijo porque sus ovarios están llenos de quistes, puede entrar directamente en ese estado. Estas personas tratan de ser amables, de comportarse de manera complaciente e incluso cordial. Solo cuando están irritados se enfurecen y su lengua se vuelve como el aguijón de la abeja. Luego, de repente, explotarán y dirán cosas que realmente pueden lastimar a otra persona. Pueden perder el control y querer romper cosas, golpear objetos a su alrededor o a sí mismos. Golpearse la cabeza contra las paredes o contra las cosas. Api, sin embargo, es el único remedio en la materia médica que sufre tanto después de que ha pasado la rabia. Después de una liberación tan explosiva de emoción descontrolada, se sienten enfermos durante bastante tiempo. Las mujeres presentan manchas rojas alrededor de la cara o la parte externa de la garganta y pueden sufrir dolores de cabeza. Los hombres pueden desarrollar miedo de tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. La rabia parece inducir una oleada de sangre en la cabeza. De ahí el miedo subconsciente. Otro miedo de Apis que he visto una vez, pero muy fuertemente, es el miedo a los pájaros. En su caso, fue tan grave que dijo, preferiría tener una serpiente cerca de mí que un pájaro. Este remedio como Natrum Muriaticum tiene dolencias por pena. También trastornos por sobre excitación de emociones, tales como rabia o furia, susto, celos, malas noticias y el estrés mental, entre otras causas. Es un remedio que se ve muy afectado por el estado de las emociones. Por ejemplo, un síntoma característico de Apis es, después de un severo shock mental, parálisis de todo el lado derecho. También existe la posibilidad de que un lado del cuerpo muestre espasmos o actividad motora intensa, mientras que el otro lado permanece inmóvil, como paralizado. Apis se considera complementario a Natrum Muriaticum y los dos remedios se complementarán en cualquier secuencia. Si bien Natrum Muriaticum puede eliminar muchos de los resultados de dolor en un paciente, pueden desarrollarse ciertos síntomas corporales que apunten a Apis y que serán curados de manera profunda y duradera con este remedio. Los dos remedios también comparten similitudes, entre ellas la torpeza, la histeria, una personalidad cerrada y un apasionado abandono de sí mismo en las relaciones sexuales. Sin embargo, Natrum Muriaticum es siempre más romántico y más refinado, mientras que Apis es sexualmente más tosco y más terrenal. Apis es muy apasionado y trata con rudeza a los demás, especialmente en los niveles emocional y sexual. Natrum Muriaticum, por otro lado, es un individuo mucho más refinado y sensible, que se preocupa mucho por lastimar a los demás y se esfuerza por no hacerlo. Ambos no son abiertamente sexuales al comienzo de una relación, pero una vez que han establecido una relación con su pareja pueden comportarse de manera bastante lasciva. Las mujeres Apis en particular no tienen la capacidad de establecer contacto fácilmente con miembros del sexo opuesto y pueden, por lo tanto, reprimirse durante mucho tiempo. Pero una vez que han establecido una relación, se dejan llevar. De la descripción de Apis proporcionada hasta ahora, el lector habrá entendido que Apis es un remedio explosivo en muchos aspectos. Vemos la misma explosividad, la misma brusquedad, la misma rapidez en el desarrollo de las enfermedades para las que está indicado. Puede haber un derrame repentino y explosivo en las meninges, por ejemplo, y la presión repentina puede hacer que el niño chille de dolor. Apis es bien conocido por ese síntoma, que solía denominarse llanto cerebral. Un síntoma que se sabe que aparece principalmente en la inflamación de las meninges o en afecciones caracterizadas por un aumento de la presión del líquido cefalorraquidio en el cerebro. El dolor de Apis llega de repente y tan penetrante que obliga a la persona a llorar. Este llanto o el grito parece salir de lo más recóndito del organismo, provocando un escalofrío en el oyente. Los llantos de los niños durante el sueño, durante la dentición o después de la vacunación contra la poliomienitis son síntomas de Apis. Apis está indicado en casos de hidrocefalia que manifiestan este mismo tipo de llanto. En afecciones cardíacas como la pericarditis vemos la misma intensidad y la misma brusquedad. En esos casos de difteria intensamente violentos y rápidos en los que toda la garganta se llena de hinchazón edematosa, la úvula cuelga como un saco transparente lleno de agua y el paciente está en peligro inminente de muerte por asfixia por el cierre real de la garganta y laringe, no hay remedio como Apis, escribió Nash. Pero Kent da otra pista. Apis cura la difteria, especialmente cuando hay un alto grado de inflamación y la membrana es escasa. O sale lenta o insidiosamente. Las partes están edematosas y el paladar blando está hinchado como una bolsa de agua. La óvula cuelga con una apariencia semi-transparente como una bolsa de agua. Alrededor de la garganta y la boca hay una condición edematosa que parece como si fuera a fluir agua si se le pincha. Estas vívidas descripciones deben permanecer fijas en la memoria del estudiante porque es la impresión de una condición la que dará la clave para este correcto recurso. También observaremos una intensa excitación llegando a estados de delirio en muy poco tiempo en casos de congestión o inflamación en el cerebro, por ejemplo, meningitis o meningoencefalitis, excitación en hidrocefalia. El delirio se vuelve más prominente durante la noche, durante el sueño y es peor después de la medianoche. Delirio locuaz, delirio sexual. Hay toda esta actividad por la noche, pero a la mañana siguiente está deprimida, apática y totalmente incomunicativa. La grabación de medianoche es una característica del remedio. En condiciones similares observamos alucinaciones, que ha muerto o se está muriendo, que alguien está en la cama con ella, que hay alguien a su lado, que está embarazada o que su lengua es de madera. Y luego vemos, especialmente durante tiempos de fiebre, un cansancio, debilidad y apatía total, que puede llegar a la inconsciencia completa. No son conscientes de nada de lo que sucede a su alrededor. Parece que no perciben lo que se les dice. Cuando se pincha con un alfiler, no da ninguna señal de sensibilidad. Cuando se le mete agua en la boca, no se intenta tragar. No hay evidencia de ver, oír o sentir. Hay una nota clave interesante en la esfera mental que vemos en ciertos casos. Una sensación de que la vida se está acabando con una resignación a morir. Sienten que morirán pronto, con la siguiente respiración o en unos minutos, y parecen no resistir, como si no tuvieran la energía para resistir. Lo más probable es que esta sensación se deba a una respiración dificultosa. Parecen tener que respirar para reunir la fuerza suficiente para pronunciar una palabra. No es un miedo a morir, sino un presentimiento, un anticipo de la muerte, un sentimiento de que ahora se van, y están resignados a este hecho. A veces permanecerá como si deseara morir, como si sus defensas hubieran sido repentinamente abandonadas por completo. En condiciones mentales crónicas, vemos delirio durante la menstruación o delirio con dificultades menstruales. En tales casos, es probable que las hormonas femeninas estén desequilibradas debido a la frustración nuevamente de las demandas sexuales. Las condiciones alérgicas que vienen repentinamente, inesperadamente y con violencia y que cubren todo el cuerpo se ven en ápices. Incluso el shock anafiláctico es posible. Al respecto, escribe el odontólogo francés Jean Méhuis, el tratamiento del shock anafiláctico. El peor tipo de shock es el que se produce de repente. El paciente se asfixia, edema de la glotis, mientras aparecen manchas rojas en la garganta y la cara que queman y pican y empeoran con el calor. Esa es la imagen de Apis, un remedio en el que siempre hemos podido confiar. Colocando algunos glóbulos de Apis 15 o 200 Korsakov en la lengua del paciente lleva el shock a un nivel más alto. Para inmediatamente y los síntomas generalmente desaparecen en el tiempo que tardan los glóbulos en disolverse. Apis también encontrará casos de conjuntivitis alérgica en las que los ojos se enrojecen e inflaman en unas pocas horas y los párpados, así como los tejidos alrededor de los ojos, se vuelven tan edematosos que casi cubren todo el ojo. La hinchazón puede ser tal que obstruya la visión. Aquí estará indicado en los casos en que los riñones fallen repentinamente y de un día para otro se desarrolle un enorme edema en los miembros inferiores. Casi se puede ver el aumento de la hinchazón de una hora a la siguiente. Este cuadro puede verse en complicaciones graves de enfermedades agudas o en condiciones crónicas como la colitis ulcerosa en estados avanzados. Generalidades. Lo que llama la atención en las características generales de este remedio es la grabación por cualquier tipo de calor, por ejemplo en una habitación caliente, más si le sopla aire caliente o el calor de un fuego abierto y peor aún en un baño caliente o en una sauna. Los pacientes típicos de Apis nunca entrarán a una sauna ni siquiera a un baño moderadamente tibio, ya que los asfixiará y se sienten mareados. Pueden desarrollar dolores de cabeza, congestión en la cabeza, sarpullido rojo en la piel, etc. Si un bebé necesita Apis en la congestión del cerebro, los ataques empeoran al bañarse en agua caliente. El paciente quiere que las ventanas estén abiertas para refrescar la habitación aunque tenga escalofríos. Es una de las características de este remedio que sienten que no pueden respirar, que se ahogarán en una habitación calurosa. Se descubrirá incluso cuando sufres calofríos, ya que el calor lo hace sentir incómodo. El baño frío mejora las condiciones alérgicas de la piel. Aquí podemos señalar el sofisticado sistema de utilización operado por las abejas para sobrevivir en el calor del verano. Otro síntoma general es la agravación por el tacto. Apis es extremadamente sensible al tacto, de manera similar a la quesis y de hecho la quesis a menudo se administrará primero en tales casos. Este agravamiento se manifiesta no solo en las afecciones de la piel, donde podemos tener exantemas alérgicos, hinchazones nodulares, ericipelas, etc., sino también en casos de inflamación de los intestinos, enteritis, cólera infantil, colitis ulcerosa o diarrea común, donde el paciente no soporta ningún contacto en el abdomen. En quistes de ovario, donde hay inflamación o en problemas uterinos, vemos la misma sensibilidad. Incluso el cabello es sensible al tacto. Las dolencias de apis aparecen con violencia y rapidez y pueden volverse bastante graves en poco tiempo. El lado derecho se ve afectado principalmente. Las dolencias comienzan en el lado derecho extendiéndose desde allí hasta la izquierda, pero uno nunca debe desanimarse de prescribir apis para un quiste en el lado izquierdo, una vez que las otras características del remedio están presentes. Al comienzo de mi práctica me perdí varios casos de este tipo porque pensé que debía adherirme con absoluta fe a los libros. Más tarde prescribí apis con éxito para quistes o ovario agrandado en el lado izquierdo. Acostarse agrava mucho las dolencias de apis mientras que hay una mejoría al sentarse. Hay una postración general y una lacitud con temblores. Apis puede ser un remedio importante para los malos efectos y consecuencias de erupciones agudas y exantemas que han sido suprimidos o que nunca se desarrollaron adecuadamente. Por lo tanto, pueden ocurrir muchas dolencias y enfermedades diferentes. Inquietud, delirio, convulsiones, meningitis, hidrocefalia, inflamación de garganta, disnea, respiración asmática, diarrea, nefritis, edema con escasa orina, quistes de todo tipo, etc. Debe prestarse especial atención a la capacidad de apis para desarrollar todo tipo de quistes, que suelen ser de un tamaño enorme y se desarrollan con extrema rapidez. También se debe pensar en apis en los tumores quísticos. En la cabeza tenemos muchas congestiones, plenitud, confusión que se siente como vértigo, cefalea con vértigo, cabeza confusa y mareada, con constante dolor presivo arriba y alrededor de los ojos. Vértigo confuso, a veces muy violento, peor al sentarse, extremo al acostarse con los ojos cerrados. Tiene una congestión en la cabeza que está mucho peor en una habitación caliente y mejor al aire libre. La mayoría de las dolencias de cabeza empeoran en una habitación caliente y con baños tibios. Mejoran al aire libre y con aplicaciones frías. Tiene congestión en la cabeza antes de la menstruación. La congestión crece en proporción inversa al flujo de la menstruación. La cabeza se siente como demasiado llena, como si hubiera demasiada sangre en ella. Gran flujo de la sangre a la cabeza. Tiene cefalea, peor leyendo, aumenta en una habitación calurosa y es olvidadizo durante el dolor de cabeza. Un tiempo conocido de agravación de los colores de cabeza de apis es a las 10 de la mañana y dura hasta la noche o alrededor de las 6 pm. Agujerea la cabeza contra las almohadas, girando la cabeza de lado a lado o la cabeza se echa hacia atrás rígidamente en formas graves de afecciones cerebrales. Durante la diarrea, mientras aumenta la debilidad, disminuye el dolor de cabeza. Ojo. Este remedio cubrirá la conjuntivitis, el tracoma y en general la mayoría de las inflamaciones graves del ojo y sus tejidos más profundos. Tendrá enormes hinchazones alrededor de los ojos en condiciones alérgicas o conjuntivitis o problemas renales, recordarán este remedio inicialmente. Los párpados pueden estar rojos y tematosos y enormemente hinchados. Las hinchazones son siempre impresionantes y a veces pueden cerrar completamente los ojos. Tiene dolores punzantes, es muy sensible a la luz brillante. Kent nos da una descripción vívida. Tiene inflamaciones de carácter ericipelatoso, que dejan engrosamiento de mucosas y párpados y manchas blancas sobre los ojos. Tiene inflamación con opacidades muy extensas o en parches. Cuando el estado inflamatorio está activo, cursa con edema de los párpados, tal como se esperaría ver después de una picadura de abeja. La hinchazón de las membranas mucosas de los párpados es tan enorme que se enrollan, pareciendo trozos de carne cruda. El líquido correrá en las mejillas de gran abundancia. Al examinar de cerca los ojos y el entorno inmediato, rara vez dejará de reconocer un caso de apis, cualquiera que sea la patología que padezca. La mayoría de las veces habrá la característica de hinchazón alrededor de los ojos y más prominentemente la afección del lado derecho. Las inflamaciones se aliviarán con aplicaciones frías y se agravarán con la radiación del calor y la luz brillante. Tendrá inflamaciones con fuertes dolores punzantes. Además, tendrá aversión a las bebidas calientes. La boca, la garganta y la faringe presentan un rojo brillante, brillante como si estuviera barnizada. Tienen una mucosidad tenaz en la garganta que es muy molesta. Tienen una sensación de constricción en la garganta, con la sensación como si un cuerpo extraño estuviera alojado en ella. Dolor en astillas al tragar o un dolor punzante. En cuanto al estómago, la paciente no presenta sed cuando hay retención de agua en el cuerpo. Es sediento cuando hay una pérdida de líquidos. Tiene falta de sed en la asitis, en la insuficiencia renal, en la meningitis cerebroespinal, en el hidrotórax, etc. Y sed violenta, quisiera beber todo el tiempo durante el tifus o en la diarrea severa. Cuando tenga sed, le gustaría un poco de vinagre en el agua. De lo contrario, le parecerá insípida. Gastritis o úlcera duodenal con calor ardiente en el estómago que sube hasta el esófago. Dolor en el epigastrio, no soporta que lo toquen. Incluso la sábana es intolerable. Tendrá deseo de ensaladas, especialmente de apio y a veces un fuerte deseo de grasa de carne. Tendrá deseos de beber leche que mejora los dolores y el ardor. Su apetito y el sueño están totalmente perdidos en estados maníacos depresivos, especialmente durante el estado de manía. Los eructos saben a comida y aumentan después de beber agua. Respecto al abdomen, las paredes abdominales están muy sensibles y doloridas. Se sienten casi mayugadas, no solo en todo tipo de inflamaciones de los intestinos o del peritoneo, sino también en la asitis. Son muy intensas y apretadas y sensibles incluso a la presión o al tacto. Tendrá un dolorimiento de los intestinos al estornudar o presionar sobre ellos. Los dolores ardientes y punzantes son característicos de este remedio. El abdomen se siente lleno, hinchado y evidentemente agrandado. Tiene asitis, peritonitis, el abdomen lleno, hinchado y sensible. Con pies hinchados y escasa secreción de orina es un cuadro típico de este remedio. Violento dolor ardiente debajo de las costillas cortas, peor del lado izquierdo. Dolores violentos en el abdomen que se agravan en posición horizontal y mejoran al sentarse. Dolores violentos en la parte inferior del abdomen con amargos vómitos y diarrea. En la diarrea aguda severa se siente una sensación de inquietud como inquietud o angustia en lo profundo del abdomen. Les produce una gran ansiedad. No pueden saber si esta inquietud es puramente psicológica o si los intestinos se mueven realmente. He visto un síntoma similar en calcárea carbónica. Temblor interno con ansiedad, inquietud de los intestinos. Este remedio tiene diarreas con vómitos, por lo que es un buen remedio para el cólera infantil o para casos severos de gastroenteritis. Sensación de descarga eléctrica en el recto, seguido de urgencia para defecar. Sensación de desarrolladura en el ano con diarrea. Las heces son acre, excoriando el ano. Tiene una diarrea acuosa, heces amarillas, verdosas o acuosas. Tiene muchas afecciones como la inflamación de los ovarios, la meningitis, las afecciones prostáticas a menudo no van acompañadas de diarrea, sino de heces difíciles, de estreñimiento, heces duras, retención de heces y periodos prolongados de estreñimiento alternando con diarreas. Tiene una constipación crónica, estreñimiento o heces duras durante la menstruación. Respecto a los órganos urinarios, APIS tiene un profundo efecto sobre estos. Su acción principal es la retención o supresión de orina. La orina es escasa y sale en gotas. Necesita mucho esfuerzo, pero solo pasan unas pocas gotas. Debe presionar durante mucho tiempo antes de que empiece a orinar, goteando un poco de orina caliente. Orina escasa en enfermedades del corazón. Todo el tracto urinario está irritado. Hay ardor, escosor, dolor, constricción de la uretra, agonía al orinar, sensación de inquietud en las cuerdas. Orina suprimida. Kent describe, los bebés pasan mucho tiempo sin orinar. Chillando y llevándose la mano a la cabeza, llorando dormidos, pateando las cobijas. Muy a menudo una dosis de APIS resultará útil. Micción frecuente en casos de cistitis. Urgencia constante de orinar, pero cada vez que se elimina un poco de orina en la inflamación de los ovarios, la micción a veces es profusa. Hay una proteinuria excesiva. La mitad de la mayor parte de la orina es albúmina. Proteinuria durante el embarazo. Hay una emisión frecuente pero escasa de orina lechosa. Orina oscura como café y con un tono verdoso. Tiene una gran sensibilidad y dolorimiento en la región de los riñones, la cual es peor al agacharse o por la presión. Respecto a los genitales masculinos, el deseo sexual aumenta con erecciones frecuentes y duraderas. La pasión sexual aumenta el nivel de la manía. Hay excitación sexual violenta sin motivo alguno. Al estudiar, al conducir, al sentarse o solo en la habitación. Hay una hinchazón de los testículos. Tiene una sensación de llenura principalmente en el testículo derecho. Y dropecía del escroto y prepucio. Respecto a los genitales femeninos, los órganos femeninos se ven muy afectados por un exceso de funcionamiento hormonal, por lo que el deseo sexual aumenta enormemente. Los ovarios se hinchan, se endurecen, particularmente el derecho. Hay una gran pesadeza en la zona del ovario. Casos de quistes o tumores en esta región o sensación de tirantes hacia abajo en la zona del ovario con dolor quemante que se extiende hasta el músculo. Están peor al agacharse. A los pacientes no les gusta tocar esta área y evitarán hacerlo. Dolores en los ovarios por continencia o después del coito. El útero se hincha. Hay hipertrofia del útero. Una sensación de plenitud, una sensación de peso, compresión hacia abajo y dolores punzantes en el útero. Tiene quistes, tumores, induraciones, agrandamiento de ovarios más del lado derecho. Tiene prolapso de útero con sensibilidad en la zona. Menstruación suprimida en la pubertad. Reglas demasiado escasas que duran solo uno o dos días. Durante la menstruación tiene gran somnolencia con embotamiento mental y pies fríos. Tiene una leucorrhea profusa, acre. Hay un aborto habitual durante los primeros dos a cuatro meses. Apis debe recetarse con precaución a las mujeres embarazadas que padezcan molestias agudas como fiebre o resfriados comunes. Y las potencias bajas no deben repetirse con demasiada frecuencia ni durante varios días. Sin embargo, Apis puede y debe administrarse durante el proceso de aborto si los síntomas coinciden. Dolores punzantes agudos en la región ovárica durante el aborto. Metrorragia con flujo profuso de sangre con pesadez en el abdomen. Es probable que la mujer Apis tenga muchos problemas para tener hijos, porque debido a sus quejas constitucionales tendrá grandes dificultades para concebir o puede perder a los hijos, abortar, en los casos de los primeros meses del embarazo. Respecto a la respiración en Apis, será difícil cuando tengamos hidropecía o asitis. Aquí vemos dificultad para respirar, respiración oprimida que empeora en una habitación caliente, peor acostado, peor de noche, peor en la cama. Debe sentarse. No puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás como la respiración se hace dificultosa. Es imposible acostarse en la cama. Tiene miedo de asfixiarse y permanece sentado durante días. Aquí este cuadro es parte del cuadro completo de hidropecía o hidrotórax, como si los pulmones estuvieran presurizados y no tuvieran espacio para funcionar. Pero los pulmones en sí no muestran patología. El caso es mucho más dramático cuando Apis está indicado en casos graves reales de laringitis con edema o en casos asmáticos. Durante las crisis pierden el color, la cara se vuelve oscura, azul, los labios se vuelven azules, la situación parece desesperada. No pueden respirar en absoluto. No pueden hablar, solo pueden hablar en un susurro. Tienen que aflojarse el collar, la garganta parece como si la laringe estuviera constreñida y no puede soportar la más mínima presión alrededor de la garganta. Tiene que forzar el aire para que entre y salga. Existe otra situación patológica que puede denominarse disnea nerviosa o funcional. Puede verlo en las meningitis o en enfermedades agudas de fiebre alta que no necesariamente se centran en los pulmones. Cuando la fiebre es alta, incluso en la etapa de escalofríos, la respiración es muy difícil, débil, hay un jadeo interrumpido, siente que va a morir pronto. Una mujer tiene una inflamación de los ovarios con fiebre y la respiración se ve afectada en la forma que describimos. Esto es exactamente lo que llamamos extraño, raro y peculiar en los remedios, lo que llamamos los keynotes. Apis entonces no puede soportar el calor externo o el aumento de la temperatura interna en el cuerpo como la fiebre, no puede respirar en el calor. Es entonces una coincidencia que las abejas tengan que ventilarse constantemente incluso en temperaturas bastante moderadas. ¿Cómo es que la lengua de la quesis cuando sobresale por el paciente actúa exactamente como la lengua de la serpiente? ¿Cuán coincidentes son estos fenómenos o cuánto apuntan a otra realidad oculta? Casos Un muchacho de unos 12 años ha estado afectado durante varios meses con asitis e hidrotórax. Ha sido tratado durante unos 3 meses por médicos alópatas primero por disentería, luego por asitis y luego durante varios meses por un médico homeópata. Ningún beneficio permanente. El resultado de cualquier modo de medicación y los síntomas finalmente se volvieron tan urgentes que me llamaron a la consulta y se recurrió inmediatamente al taping para salvar al paciente de un peligro inminente. Se prescribieron de nuevo los remedios homeopáticos apropiados, pero sin detener el curso de la enfermedad. El paciente comenzó a enfermarse de nuevo con gran rapidez. La secreción de orina estaba casi suspendida. La piel estaba seca y caliente. Tenía pulso rápido y débil. Tenía una respiración corta y dificultosa. Gran sensibilidad en el abdomen, sequedad en la boca y garganta. Sed, inquietud y ansiedad excesivas. Tos breve e irritante y una incapacidad casi total para dormir. En esta etapa del caso, una mujer india paseante, una de las pocas sobrevivientes de la tribu, Narragansets, sugirió a la familia el uso de una abeja melífera todas las noches y mañanas. Ella encerró las abejas en un cubo de hojalata tapado y las colocó en un horno caliente hasta que las mataron. Y luego, después de pulverizarlas, les administró una en almíbar cada noche y mañana. Después del lapso de unas 24 horas, la piel se volvió menos caliente y más suave. La respiración menos dificultosa y más libre. El pulso más lento y más desarrollado. Y hubo un marcado aumento de la cantidad de la orina. Desde ese momento, los síntomas continuaron mejorando constantemente. El derrame hidrópico disminuyó día a día, hasta que al cabo de unas pocas semanas, el paciente se curó por completo. Dr. Emarcy y otros. Elemento de una materia médica. Página 4.422. Caso 2. Hace algunos años me llamaron a Watskingling, New York para consultarme sobre un caso muy grave de difteria. Uno ya había muerto en la familia y cuatro yacían muertos en el lugar ese día. Más de 40 casos habían muerto en el lugar y había un éxodo por miedo. El médico que lo atendió, un anciano noble de cabello blanco y además un hombre bueno y capaz, dijo que cuando lo miré y le dije que era bastante joven para aconsejarlo. Doctor, estoy de rodillas ante cualquiera. Por cada caso ha muerto que ha sido atacado. La paciente estaba a dos habitaciones de nosotros, pero incluso en ese momento podía escuchar su respiración dificultosa. Apis era comparativamente un nuevo remedio para esa enfermedad. Pero cuando miré dentro de su garganta, vi a Apis en un momento y algunas preguntas lo confirmaron. Le dije al médico lo que pensaba y le pregunté si lo había probado. Él dijo no, no lo había pensado. Pero era un poderoso veneno para la sangre. Pruébalo. Curó el caso y ningún caso que tomó este remedio desde el principio persistentemente murió. Era el remedio para el genius epidémicos. Doctor Nash Observación. El caso es interesante porque enfatiza el efecto de Apis en la difteria, pero no nos da suficiente información o información nueva sobre Apis. El comentario de que nadie murió que tomó este remedio desde el principio y de manera persistente debe tomarse con cautela y no debe ser juzgado con este espíritu. Las palabras clave aquí son desde el principio y persistentemente, lo que implica que han visto algunas muertes pero las atribuyen al hecho de que no estaban tomando el remedio desde el principio. ¿Y qué quiere decir el médico con el principio? Caso 3. Este es un caso muy instructivo que todo estudiante debería leer. Niño de 9 años, muy escrufuloso por herencia de ambos padres. El paciente tenía una piel clara y siempre estaba pálido. Tenía ojos azules y cabello rojo. A los 6 años había perdido el uso de sus piernas, pero después de un tedioso curso de tratamiento las había recuperado, de modo que podía caminar con considerable facilidad. Encontramos al niño con fiebre alta, dolor de garganta y sabrapullido escarlata. Se indicó y se administró acónito. Estuvo muy enfermo, pero estuvo medianamente bien hasta el cuarto día, cuando la erupción comenzó a desaparecer y al mismo tiempo se produjeron cambios alarmantes. La fiebre se hizo continua. El semblante tenía una expresión de estupor, aumentada por la caída de la mandíbula inferior. La nariz parecía pellizcada. Los dientes estaban cubiertos con una descarga sucia, pegajosa y viscosa de materia afetida de la secreción. Parecía como si las fuerzas vitales se hubieran rendido por completo al veneno, que evidentemente penetró en todo el sistema. Al principio, Cuprum Metallicum cedió con el fin de poner de manifiesto la desaparición de la erupción. Al paciente que empeoraba se le prescribió apis sin producir cambio alguno. Los síntomas siguientes siguieron siendo los mismos. La lengua se volvió adolorida, agrietada y sangrando. La secreción de la nariz se volvió muy irritante. Los intestinos se endurecieron y se volvieron sensibles al tacto. Comenzó la diarrea. Se cambiaron los remedios según parecía mejor. El paciente aparentemente se hundió. Luego comenzó el edema de los pies y las extremidades con dolorosas y escasas emisiones de orina. En ese momento se administró arsenicum 30, pero no produció ningún efecto, por lo que se concluyó dar apis 30, hasta que el paciente mejorara o muriera. Esto se siguió estrictamente durante las siguientes seis semanas de enfermedad. Estuvo al borde de la muerte durante semanas. Se desarrolló hidropecía general. La asfixia amenazó un día con acabar su vida, por efusión en el tórax. Hidrocefalia. Casi se había manifestado en el siguiente día. Las glándulas de su cuello se hincharon, sus oídos se estaban descargando. Su cara estaba tan hinchada que no podía ver. Finalmente la hidropecía abdominal se volvió tan amenazante que propuse hacer taping como último recurso para salvarle la vida, a lo que se opusieron los padres. En este momento, cambiamos a la segunda atenuación de apis. El cambio fue seguido por excelentes efectos sobre los riñones. En 48 horas se expulsaron enormes cantidades de orina, lo que alivió mucho al paciente. Bajo la acción de apis, pues solo se administraba alternando semanalmente las cinturaciones inferiores con las diluciones superiores de la droga, desaparecía un síntoma tras otro. Se mostraron agravaciones ocasionales, pero en general el pequeño amiguito fue ganando terreno centímetro a centímetro. Durante todo el verano siguiente era más o menos un inválido, pero el primero de octubre su padre lo llevó a la oficina después de haber caminado toda la distancia desde su casa y luciendo más fresco y saludable que en muchos años. La cura fue permanente y pareció gozar de perfecta salud para siempre. Observación del profesor Vitulcas Hay varios puntos de gran interés en este caso. Una, la expresión se indicó a conitum es bastante desafortunada, ya que a conitum no se indicó en ese momento. La prescripción ayudó de forma negativa a acelerar la evolución de la enfermedad. 2. La prescripción correcta no se apreció desde el principio debido a que no hubo suficientes síntomas o no se tomó el caso de manera completa. 3. Después de conitum en vez de buscar la totalidad se dio cuprum por razones etiológicas pues se pensaba que a conitum suprimía la erupción. 4. Uno de los principales puntos de interés es que, a medida que evolucionó el caso, apuntaba claramente a Apis, pero el remedio se probó con una potencia muy baja. 5. A medida que se intentaban varios otros remedios erróneos, en lugar de confundirse, el caso tendía cada vez más a señalar la imagen de Apis. Esa fue la razón por la que los médicos decidieron correctamente no solo volver a intentar Apis, sino también apegarse a él. Una vez que se tenga una imagen clara, el remedio debe actuar. 7. Aquí tenemos una grabación peculiar. Aunque los médicos no informan ningún cambio significativo con la potencia más alta, se apegan a ella durante varias semanas. Creo que en este punto el informe no es cierto. Debieron observar ciertos ligeros cambios en el estado general del paciente que les dieron esperanza. Un cambio de remedio en esta etapa hubiera significado la muerte del niño. Ahora viene la observación más interesante. Mientras que la baja potencia no mostró ningún resultado al principio y a pesar de que estaba definitivamente indicada, después de la repetición mostró un efecto aparente. La pregunta es, ¿fue el efecto de la potencia más baja lo que provocó el cambio o era hora de que la potencia más alta mostrara su efecto? Yo creo en la primera suposición. El organismo, habiendo sido sensibilizado y fortalecido por la alta potencia, reacciona ahora al estímulo de la inferior. ¿Podemos inferir de esto que el organismo a veces se satura con una repetición de una potencia alta y deja de reaccionar ante ella? ¿Mientras que una potencia incluso más alta o más baja puede estimularlo aún más? El caso muestra que la respuesta aquí es afirmativa. La potencia más baja es preferible en este caso debido a la gran patología. También es muy interesante notar el hecho de que para iniciar una reacción necesitamos una cierta frecuencia vibratoria que es proporcionada aquí por la potencia 30. Quizás el rango que podría haber proporcionado una reacción inicial estaba entre la 12C y la 200C. Superior a la 200C habría estado inactivo.